Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando del pequeño hermano de Wendy, Michael Darwin. Por acá les muestro cuando habíamos conseguido todas las fichas que precisábamos para darle la bienvenida y así es como llega a nuestro parque, caminando con su osito en la mano, es muy tierno, es precioso y vieron que pasó Peter Pan ahí volando y bueno, nos saluda y enseguida nos dice Hola John, ¿he ganado? ¿De qué hablas Michael? ¿Y por qué no has salido hasta ahora cuando te estabas llamando? Oh, pensaba que estábamos jugando así al líder y nunca has dicho que saliera hasta ahora, así que no he salido. Esas son las reglas. Enhorabuena, has completado la colección Peter Pan y por esto nos dan 16 gemas, ahora tenemos a los 3 personajes del segundo grupo de Peter Pan. Enseguida sale la primer misión y nos dice ¿Eres un líder difícil de seguir, John? ¿Pero qué dices? Yo creo que doy un gran ejemplo, muchas gracias. Es cierto, pero has pasado por al lado del árbol de los niños perdidos muchas veces. Te lo quería decir, pero iba contra las normas. Ah, bueno, si aún quieres seguirme, ¿por qué no nos acercamos a visitarlos? Niños perdidos encontrando a niños perdidos. Envía a Michael y a John al escondite de los niños perdidos. Esta misión con los dos personajes nos demora 16 horas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida. Ha sido muy cortito el video, pero bueno, no quería atrasarme en mostrarle a estos personajes que sé que a ustedes les encanta ver las bienvenidas. Pronto les voy a estar mostrando muchas más misiones que completamos con los hermanos de Wendy. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!